Hola, bienvenido a Loli Cocina. Hoy voy a preparar un arbolito de Navidad con masa de hojaldre y le vamos a poner Nutella, que a mí me sale buenísimo. Bueno, pues vamos a ir preparando. Bueno, estiramos nuestro hojaldre y vamos a preparar unos arbolitos de Navidad. Bueno, vamos a ir preparando nuestro arbolito. Aquí hemos hecho un molde. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a ir señalando. Ahora vamos a hacer el siguiente. Bueno, ya tenemos aquí nuestro arbolito. Bueno, ahora vamos a ir untándole la Nutella. Bueno, ahora le ponemos esto encima. Y ahora le damos unos cortecitos aquí. Lo vamos girando. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pintamos el arbolito de Navidad. Bueno, precalentamos el horno. Lo ponemos a 180 grados y arriba y abajo. Bueno, una vez ya que ya está caliente, lo vamos a meter al horno y lo vamos a agarrar durante 15 minutos a 180 grados. Bueno, esto ya está. Ya tenemos aquí nuestro arbolito de Navidad. Mira qué buena pinta tiene. Mira qué buena pinta tiene mi arbolito de Navidad. ¡Qué bonito ha salido! ¡Qué rico está con la Nutella y la masa de hojadre! ¡Qué bueno! ¡Está riquísimo! ¡Qué bonito! Bueno, ¿qué os ha parecido mi arbolito de Navidad? Qué buena pinta tenía, ¿verdad? Y qué bonito ha salido. Bueno, pues de comer está riquísimo. Con la Nutella que le he puesto, nos encanta, vamos. A los niños les encanta el arbolito así. Y además que es muy divertido para hacerlo ahora en esta fecha. Pues ya sabéis, si os ha gustado un nuevo vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós.